hola a todos bienvenidos a cocina con raquel y esta semana os traigo una receta también súper fácil y es codillo en salsa espero que os guste tanto como la receta anterior que ya sé que habéis muchos de vosotros lo habéis hecho y me habéis dicho que os ha gustado mucho y nada empezamos bueno los ingredientes son un codillo una pastillita de estar luz de estas de caldo ajo picadito este es el de mercadona que viene congelado pero lo podéis picar igual del normal y sería más o menos un ajito y medio un vaso de vino blanco y una cebolla también picada en cacitos pequeños está igual yo la compro congelada pero la podéis picar y sale igual de bien y también tenemos sal y aceite de oliva esos son los ingredientes que vamos a utilizar bueno vamos a empezar tenemos la sartén y vamos a echar el aceite vamos a echar un poquito de aceite para freír para marcar el codillo veis un poquito nada más y ahora cuando esté caliente marcamos el codillo ya tenemos el aceite caliente veis que sale humo y vamos a echar el codillo le vamos a dar la vuelta para que se vaya dorando por todos los lados bueno quedaría así y ahora ya si podemos partirle un poco porque antes estaba demasiado duro y le podemos ir con la tijera abriéndole para dejarlo totalmente cortado así que voy a cortarlo y ahora lo enseño bueno ya lo tengo partido lo que voy a hacer ahora es darle pues por dentro lo veis que está todavía crudo pues le voy a dar ahí también para que se selle la carne y lo dejamos ahí bueno pues ya lo tengo marcadito y vamos a proceder a rehogar la cebolla y el ajo voy a echar otro poquito de aceite porque se lo ha chupado todo al marcarlo y vamos a echar como os he dicho antes la cebolla y el ajo y medio ahora le vamos a echar un poquito de sal para que así la cebolla sube un poquito y ya lo dejamos aquí que se vaya pochando la cebolla y cuando la tengamos pochada echaremos los cachitos de codillo ya tenemos la cebolla que ya va cogiendo colorcito la veis bueno pues ahora vamos a echar ya la carne lo echamos encima y dejamos que se vaya rogando un poquito más la cebolla pero ya junto con la carne o sea en este caso el codillo ya tenemos la cebolla más doradita y el codillo también está ya más dorado junto con la cebolla veis ahora es tiempo un tiempo ahora es el momento que le vamos a echar el vaso de vino blanco se lo echamos y lo dejamos aquí que el vino reduzca un poquito y ahora ya le echaremos y lo cubriremos de agua ahora vuelvo ya ha reducido el vino y le voy a echar el agua el agua es más o menos que se cubra un poquito no vamos a cubrirlo entero porque no va a dar más la sartén o la cacerola para poder cubrirle pero ya se queda aquí perfecto para que esté aquí ya mínimo un par de horas mínimo porque yo no lo hago en la olla express lo podéis hacer en la olla express y te daría menos yo la verdad es que lo dejo aquí dos horas o tres tranquilamente ahí que se vaya haciendo para que se me vaya quedando tiernito y ahora sí le voy a echar la pastilla de caldo y ya lo dejamos aquí hasta que la carne esté tierna lo tapamos y a esperar bueno como veis ya le hemos tenido dos horas y media la he tenido yo haciéndose el codillo y ahora lo vamos a sacar para reducir la salsa porque es demasiado a ver si no se me cae perdonadme lo de la pantalla porque como me estoy acostumbrando al trípode y yo esto nunca lo he hecho estoy viendo a ver donde se ve mejor o sea estoy probando y los primeros vídeos van a ser así un poquito raro hasta que yo me haga ellos ahora vamos a dejar que esto se esté hirviendo para que se vaya reduciendo y se nos haga la salsa bueno ya ha reducido como veis si la queréis un poquito más espesa cogéis un poquito de salsa le echáis harina lo removéis y se lo integráis pero a mí me gusta así porque como me la voy a comer mañana pues mañana al volver a calentarlo como que espesa un poquito más y vamos a echar el codillo y ya lo dejaríamos ya con el codillo seguiría reduciendo siempre un poquito más pero ya estaría ya luego os enseño como queda emplatado aquí os enseño una ración y ya os digo que está buenísimo y ya los enseño y ya los enseño